Tal vez no parezcamos, tal para cual, tu vuelas tan alto, yo empiezo a volar. Pero somos humanos y se vale soñar, yo soñé que tu eras mi pareja ideal. Y en contra de lo que el mundo entero pueda pensar, hoy tú y yo somos uno y así vamos a estar. Porque cuando se ama de verdad, no importa la distancia, he dado la clase social. Lo único importante es besarse con sinceridad, contigo es capaz y la fidelidad. Cuando se ama de verdad, lo que digan los divas no importa nada. Recuerda que en el corazón, como en nuestra habitación, solamente el amor manda. Mi pasión es cuidarte, mi misión es lograr, que me ames despierto dormido y me veas cada despertar. Y ya que estamos hablando, quiero aprovechar y decirte que esto en verdad no lo habría sentido jamás. Porque cuando se ama de verdad, no importa la distancia, he dado la clase social. Lo único importante es besarse con sinceridad, contigo es capaz y la fidelidad. Cuando se ama de verdad, no importa la distancia, cuando se ama de verdad, lo que digan los divas no importa nada. Cuando se ama de verdad, no importa la distancia, he dado la clase social. Cuando se ama de verdad, no importa la distancia, cuando se ama de verdad, lo que digan los divas no importa nada. Cuando se ama de verdad, lo que digan los divas no importa nada. Cuando se ama de verdad, no importa nada. Cuando se ama de verdad, no importa nada. Gracias por ver el video.